La alcaldesa Begoña Calleja señala que no se van a escatimar esfuerzos, ya que la Feria de Muestras de Vegadeo tiene que continuar siendo una de las más importantes de Asturias. Se está trabajando en la búsqueda de patrocinadores y se pretende contratar durante esos días a los veigueños que tengan más necesidad. Además, pide la colaboración de voluntarios. La 49ª edición de la Feria de Muestras de Vegadeo se celebrará del 7 al 10 de junio. La Comisión de la Feria de Muestras está trabajando mucho porque no cabe duda que este año, si todos los demás son difíciles de organizar una feria como la de Vegadeo, que tiene la extensión, la capacidad y los visitantes, pues este año muchísimo más. Porque la situación crítica en la que nos encontramos a nivel político y económico nos hace tener muchas dudas en cuanto a la financiación, nos hace tener un presupuesto que nos va a costar adaptar y nos hace tener que redoblar esfuerzos en lo que se trata de todos los que van a participar en ella. En muchas ocasiones ya era muy complicado que se pusieran en los stands porque la gente tiene que traer todos sus productos, tiene que pagar por el stand y no es una situación fácil. Ahora esa situación se duplica en esfuerzos porque realmente no nos acompaña la situación económica. Algunas de las empresas han cerrado, de las que nos visitaban, y es el momento en que tenemos que pelear por traer a nuevas empresas, a nuevos proveedores, empresas que financien la feria. Hemos estado trabajando mucho, tanto por la mañana en Oviedo como por la tarde, con la reunión de la feria que hacemos todos los miércoles. Un equipo que de buena fe ha tenido la voluntad y a Don Oren, sin ningún gasto, nos ayudan dentro de la feria, tanto a la encargada de la feria como a todos los que formamos la directiva. Y lo que sí quiero decir es que no vamos a redondar en esfuerzos que se vayan a hacer porque la feria tiene que seguir siendo un referente, tiene que ser un referente para la zona occidente, tiene que seguir siendo una de las ferias más importantes de Asturias. Y queremos que no falte, queremos que cada año que pase la feria haya alguna atracción más, haya cosas diferentes. Este año también lo vamos a hacer, vamos a contar con unas cuantas cosas que ya, según vayamos cerrando, vamos a ir informando. Y desde luego trabajando para que siga siendo apetecible, para que no se incremente tampoco a los que vienen a participar en ella, porque ya bastantes son las dificultades que tienen. Y sobre todo trataremos de hacer una cosa que me parece muy importante, que todos los que vayan a trabajar en la feria, que todos los que de vegadeo se vayan a apuntar a esa feria, vamos a intentar acoger en ella a los pocos que podamos contratar y a los que tengamos que hacerlo para ello, a todos los que tengan más necesidad. Haremos un ejercicio de necesidad y a todos aquellos que tengan más necesidad, buscaremos la fórmula de que puedan trabajar aunque sean esos días y tener un poco de conciencia social con todo ello. Quiero decirles que estamos trabajando mucho, que todas las ideas son buenas, que en la oficina que tenemos abierta de la feria se recogen no solo las participaciones en la misma, sino las ideas y también animo a todos los que quieran participar como voluntarios en la misma, porque realmente todas las manos hacen falta y en un momento determinado somos muchos los que hacemos en muchas asociaciones labores de este tipo y todos los que ya tenemos algunos de voluntariado y todos los que quieran participar, además de los que vayamos a contratar, quiero decir que todo el mundo puede hacerlo. Tenemos unas cuantas novedades que iremos desvelando en cuanto las vayamos cerrando y sobre todo destacar que va con fuerza la feria de vegadeo, que está ya muy avanzada y que dentro de poco ya podremos dar nuevas noticias de lo que va a ser esta edición ya número 49 de la feria.